De ti, me ilusioné y no es raro, esas cosas siempre pasan Oye, uh Cuando rocé tus labios, primera vez Cambiaste mi vida por completo Ahí contigo aprendí a amar y mucho más Fue demasiado, demasiado amor cuando me dijiste amame No me olvidaré jamás de todo lo que vivimos allá Y en aquel lugar, amor, volverás y volverás Yo sé que volverás y me cuesta vivir sin ti Siento que tiene nuestra amistad ¿Por qué pelear y por qué discutir? Toda te amo Y si fui yo Perdóname Toda la vida pasa, acepto, cometí un error Pero uno es humano y se equivoca Perdóname, eres tú mi realidad Y fue demasiado, demasiado amor cuando me dijiste amame No me olvidaré jamás de todo lo que vivimos allá Y en aquel lugar, amor, volverás y volverás Yo sé que volverás y me cuesta vivir sin ti Siento que tiene mi otra amistad ¿Por qué pelear y por qué discutir? Toda te amo Y si fui yo Perdóname Oh, 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 oh ¿Sí? ¡Vámonos! La vaina, punto me Oh 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 No olvidaré Y es que no puedo Fueron tantas cosas contigo Aprendí a querer Y es que por ti Aprendí a luchar Olvidaré Y no es raro Que discutamos Esas cosas pasar Y es que no puedo Fueron tantas cosas contigo Aprendí a querer Y es que por ti Aprendí a luchar Y aprendí a luchar por ti ¡Oh! ¡Me voy a ver! ¡Dice! ¡Y el que me ha gozado! ¡Pongo las palmitas y así! ¡Oh! ¡Pongo las palmitas y así! ¡Oh! 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 Fueron tantas cosas contigo aprendí a querer Y es que por ti aprendí a luchar Olvidaré Y no es raro que discutamos esas cosas pasadas Y es que no puedo Fueron tantas cosas contigo aprendí a querer Y es que por ti aprendí a luchar Vámonos Y ahora yo creo que todo el mundo lo acompañe Los que están sentados Con la manito arriba, con la manito arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Sí, sí Dice ¡Vamos ahí! ¡Gracias!